oye señores bienvenidos bienvenidos de vuelta a voto 40 estamos súper felices de contar con su sintonía y llegó el momento de nuestra entrevista porque hoy es martes y hoy tenemos el enorme placer de que nos visite la cantante mariel hazlo ella es una joven que tiene muchos años ya tratando verdad destacándose y dentro del mundo de la baja como decimos sí y ella nos viene a hablar de su sencillo bandida mariel es un placer tenerte aquí con nosotros cómo estás muy bien gracias para mí un placer estar con usted estar compartiendo compartiendo dios mío se me fue la palabra pero feliz de estar aquí enseñándome un poco de mi nuevo sencillo bandida mira lo escuchamos fra de la y la verdad que está súper súper interesante cuéntanos un poquito en qué tú te inspiraste para esta canción porque es muy divertida bueno tú sabes que a mí una vez alguien me dijo tú seré bandida y yo de verdad tú puedes usar esa palabra con en mi contra no yo no voy a dejar que esa persona usa esa palabra en mi contra y yo pensé de las veces las mujeres que el que no han no han utilizado una palabra así no solamente está como como en su contra y yo dije no la voy a convertir en algo totalmente distinto lo va a cambiar el significado y para mí una bandida una mujer que sí que es atrevida pero a la misma vez una mujer fajada una mujer que se lo busca una mujer que no cojo esa como digo excelente entonces como que quise cambiar la connotación a la palabra y de ahí salió como la inspiración que más como sobre el empoderamiento femenino porque tú eres o sea tú eres compositora de tus canciones bueno no todas porque tengo que darle crédito a los que me ayudan en esta ocasión yo comencé a componer esta canción la producción fue de un dominicano es pico blanco y de un jamaiquino llamado chris marshall pero luego de que estábamos terminando la canción como que todo como que le ponían su granito de arena y también se unió una amiga mía que se llama mari maresma y al final la colaboración y entre todos o sea que fue toda una mezcla de talento para llegar a este producto final que es siempre como que las grandes producciones tienen con mucha gente involucrada y eso la gente no lo ve obviamente no pero además o sea yo siento que yo termine yo termina la canción yo pensaba que la había terminado y si ellos no hubieran dicho no mira mariel porque tú no le cambia esto o porque tú no le pone esto me imagino que también en el proceso creativo enriqueciendo el tema de grabarla también si el proceso de grabarla para mí es como lo más no fácil pero que no es fácil pero lo más rápido porque ya que tú la tienes ya que tú tienes que ir así que va a sonar así que yo la tengo que cantar si estas son las palabras que van y este es y este es el ritmo ya y esta es la onda aquí es que nos vamos ya grabamos y finales para mí es como que ya ok producto final dos horas tres máximos ya termine o sea que tú dices que lo más importante esto es como que proceso hasta llegar a ese producto llegar a ese producto y ya después todo fluye y después todo después que tú dices como que por esta línea que nos vamos esta es la idea principal entonces todo súper me gusta verísimo mariel una cosa vimos que con la canción el vídeo musical se desarrolla como en el viejo oeste donde fue que se grabó eso o sea cuál fue tu experiencia también cuenta eso fue se grabó en colombia en una parte colombia que se llama la guajira es una parte desértica entonces yo la quise hacer medio oeste porque siempre me ha gustado ese tipo de película y yo monto caballo muy chiquita y quería como involucrar ese hobby esa pasión en algún vídeo y es no sé la canción como medio como se llama bandida en inglés bandidas bandas me dio como una idea de la no la hacemos del medio oeste y tuve la oportunidad de que varios casi todos los actores del vídeo son indígenas guayú wow que chulo la oportunidad también de compartir con esa cultura muy distinta quedan como sabemos quedan pocos indígenas y simplemente poder aprender sobre su cultura su día interesante fue su seguro super interesante cuánto duraste en esa grabación la grabación dura un día pero yo duré en la guajira 3 ok entonces anteriormente hemos visto que tú ha hecho colaboraciones con alquilados con varias personas más en el mundo de la música quien te falta que colaboración tú quisieras tener tanto nacional como internacional que tú tengas en el bucket list me falta de faltarme a mí me encantaría hacer algo con chimbala o me gustaría trabajar con mujeres a mí mí me encanta mel y mel y me gusta mucho kobe quintana me gusta techi o sea tengo un gusto muy variado entonces simplemente es elegir el tema elegir cuál va a ser el próximo colaboración irme por ese camino yo creo que por ahora yo estoy experimentando más en los urbanos ok es me gusta mantener pícaras y alegres las letras pero trato de como que mantener una línea más sutil ok o sea que por ejemplo una exponente así como toquilla tú lo harías yo lo yo lo hiciera yo lo hiciera porque yo respeto que cada quien tiene que llevar su fiesta como bello le parece como salarte el arte es una manera de expresarse claro y muchas veces inclusive nos en la pintura en el arte que vemos de los artistas que el arte visual claro el arte visual vemos mucha crítica en los años en la sata de picasso claro que sí por ir por la diferencia del arte pero el arte tiene su su beauty is night and eye of the people como traducir o sea tú puedes interpretar la belleza a diferentes formas muy subjetivo todo entonces yo respeto yo respeto que cada quien debería seguir el camino como a ellos le parece no yo no me identifico con eso todavía no puedo decir que en el futuro no lo vaya a hacer entonces lo dejo abierto no nunca sabe claro que sí me parece excelente tu respuesta y mire para conocerte un poquito más a ti antes de que tú nos cuentes de tus proyectos que vienen por ahí o sea tú tienes muchos años ya formando tu carrera y preparándote y has ido encontrando tu identidad esta pasión tuya desde pequeña tú siempre has amado la música sí siempre siempre o sea desde chiquita tú sabías que era lo que tú querías hacer yo comencé a cantar los siete años y ya yo decía yo voy a ser cantante y así yo voy a ser cantante y ya eso era y no hubo nadie que me quitaran de ahí no hubo y hubo muchas personas y van a ver a todos los que tienen un sueño que para muchos parece inalcanzable porque no es fácil y es verdad y no es una carrera vamos decir como como que yo te diga que los padres piensan hay que base banquera no sé médico médico abogada entonces yo me encontré con muchas personas no mis padres no mis padres me apoyaron pero muchas personas alrededor que decían pero tú le vas a dejar eso en serio ay no y si no pero es que eso no tiene futuro pero es que eso es un mundo muy complicado que pasa mucho que muchas veces los que más cerca de ti están son los que más pero te ponen y más trabas te ponen a tu sueño y creen que no lo vas a lograr y que va a pasar si eso no funciona yo dije pero es que va a funcionar porque no iba a funcionar muy bien y déjame decirte que te felicito porque has demostrado a través de los años una constancia y has demostrado que realmente es tu pasión es lo que tú quieres lograr y yo te exhorto a que tú sigas adelante y esta nueva propuesta tuya está sumamente interesante qué próximos proyectos vienen por ahí bueno mi próxima canción se llama de zacatá bandida de zacatá pero bueno se llama de zacatá la tercera va bien cabela la tercera y es la misma onda entonces es la misma onda a mí me gusta fusionar mucho yo ya me dediqué al 100% a lo que yo llamo el pop urbano pero me gusta fusionar con diferentes géneros y involucrarlo aunque sea un poquito en la canción entonces la próxima canción va a ser comenzó originalmente como un funk brasileño y lo fusionamos con el trap y terminó siendo algo como muy diferente muy único yo creo que ahí está el éxito realmente en hacer cosas distintas y ahora para que sepas panda dale la bienvenida nosotros a todos los invitados lo llevamos a un twilight zone donde le hacemos preguntas no tan convencionales como de tu carrera que viene por ahí todo eso sino como más personales mariel y nosotros más personales entonces puedes pasar una de las preguntas pero no dos consecutivas no creo que vayas a pasar ninguna pero empecemos en una pareja que prefieres cara o cuerpo cara o cuerpo cara porque el cuerpo se puede trabajar gordito o flaquito igual te da igual si ok perdonarías una infidelidad no sé ya ve hay que estar ahí hay que estar ahí para saber o sea que dices que sí puede ser puede ser es posible mariel yo no digo que no porque después uno ocupe para arriba y le cae así mariel renunciar al sexo o renunciar a la música no no espérate no espérate no puedo tener a vos vaina la misma ve a ver ve a ver no ahí hay guayao no que ninguno lo da entonces queremos saber crees en dios si y que prefieres la mañana o la noche la noche si hay un incendio en tu casa que es lo primero que te llevarías si alguien que si hay un incendio en tu casa que es lo primero que te llevarías mi perro muy bien que tequila que me quilla las mentiras como el 99% de los invitados que le quilla las mentiras creo que 99.9 exactamente si hay un incendio en tu casa no ay perdón perdón disculpame viajar ay esta es la del panda esta es la pregunta favorita del panda si tu vas a o sea si te da la oportunidad de viajar viajar gratis a donde quieras perdón sin poder tirar fotos o viajar costeando de todo lo tuyo y tirando de tu foto que viaja gratis ay yo también panda dice que no que se lo paga y entonces y tu carrera en instagram ni nada tu no me enseñas nada de lo que tu estas haciendo ah pero espérate siempre siempre o es un viaje por siempre ah por siempre o sea sacamos marielazo en instagram la gente no va a ver nada ah no 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 yo pensaba que era un viaje no no costeate tu viaje mariel por favor tu te lo paga tu te lo paga tu mariel claro que si me lo pago gratis claro que si seguimos eres rencorosa no para nada eres celosa no creo me tuviera que preguntar a mi ex novio no pero tu sabes guillate tu sabes tu no eres celosa no ni un ching si pero pero no creo que normal normal o sea no creo que has tenido tu celo pero no para decir que eres una persona celosa no para nada ok y te han traicionado uuuh demasiadas veces la luz apagada o encendida o apagada arriba o abajo al centro y adentro estarías en un trío no no ahí si yo soy celosa mariel ha sido un placer conversar contigo y una preguntita que no te hicimos ahorita será que tu tienes algún concierto te podemos ver en vivo en algún lugar o por el momento por el momento este año no bueno que lo que queda de año no no si exacto pero ya el año que viene vamos a tener conciertos y presentaciones cuando ya yo tenga las fechas y todo eso lo voy a decir claro puedes venir para acá anunciarlo si quieres comparte tus redes para que la gente sepa donde poder encontrar pueden buscar en todas las redes sociales en todas las plataformas digitales como mariel hazlo mariel es con doble l y una e hazlo de hacer y así estoy en todas las redes sociales y en todas las plataformas ay mariel un placer muy empopada de verdad que si señores por ahí venimos con el cuente todo el día no se vayan que seguimos con más de what the 40 señores vamos a estar claros también eso no lo hace menos ni menos ni más machito o sea porque el punto G está ahí no y además señor ustedes tienen que ser abiertos ustedes no venían el programa de Alexander Raposo en FX que se llamaba no me acuerdo yo no veo esos relajos